Estamos de regreso, Luis Omar Morales, con un invitado de lujo, Jorge Quiñones, que se va a Río de Janeiro con la selección mexicana de voleibol. Así es, claro que sí. Muchas gracias, Arnoldo. Bueno, pues ya como lo vieron, Jorge, pues bienvenido, ¿no? Prácticamente recién desempacado. Ayer estuviste de regreso aquí en León, Guanajuato, después de ese momento histórico, ¿no? Sin duda alguna, vivimos todos ese pase de la selección de voleibol, 48 años después. Y realmente, bueno, pues de manera oficial es la primera clasificación, porque en México 68 fue como anfitrión. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, gracias por la invitación. Igualmente para mí. Y pues sí, como lo dices, un hecho histórico, un momento muy bonito para el voleibol mexicano, para mi carrera, para mi familia, para toda la gente involucrada a lo largo de todos estos años. Y pues sí, disfrutando en estos momentos después de una larga sequía del voleibol olímpico para México. ¿Te tocaron en el pasado otros eliminatorios donde no consiguieron el boleto, Jorge? Sí, sí, este es mi cuarto, prácticamente mi cuarto ciclo olímpico, donde no habíamos logrado el boleto en tres intentos anteriores. Y bueno, finalmente este fue el buen y bien contento de haberlo logrado. En lo personal, Jorge, pues es un, digamos, ese cierre, ¿no? El cerrojazo final a una trayectoria, pues, muy, muy importante, ¿no? Estuviste en centroamericanos, panamericanos, campeonatos mundiales, ¿no? Y seis o tres o cuatro. Más o menos. Has estado en diversas competencias, ¿no? Sin embargo, faltaba ese último, ¿no? Esa última, pues, asignatura y ahora por fin lo consigues, ¿no? Que son los Juegos Olímpicos. Sí, como lo dices, bueno, cuando uno empieza en este camino de tener la oportunidad de representar a tu país, el máximo sueño, al menos para mí, pues, siempre fue tener la oportunidad de jugar unos Juegos Olímpicos. Bueno, tuvieron que pasar 18 años para poderlo lograr. Como bien lo apuntas, me tocó, es un atleta que me ha tenido la fortuna de pasar por todos los procesos, desde Olimpíada Juvenil, después Seleccionario Nacional, Infantil, Mayor, Juvenil, participé en diversas competencias, campeonatos mundiales, jugué profesional también, pero bueno, nada como este momento. La verdad es que para este momento es para el que me estuve preparando, el que estuve soñando y gracias a Dios pudimos lograr este objetivo. No tengo mucha idea y por eso te pregunto, ¿por qué la complicación para México? ¿Por la zona donde estamos? ¿Tenemos algún coco, tipo, no sé, Estados Unidos, que hay que enfrentarlo siempre? Sí, efectivamente, lo que pasa es que las eliminatorias para unos Juegos Olímpicos se juegan por, hay ciertas zonas. Nosotros estamos en la Norte, Centroamérica y Caribe, donde tenemos a Canadá, a Estados Unidos, a Cuba, que son grandes potencias del voleibol mundial. Entonces, son muy pocos los boletos los que se dan por zona. Por tal motivo, siempre ha resultado muy complicado. Para esta ocasión en particular, Estados Unidos logró su boleto en otro evento internacional, lo cual abrió una ventana que aprovechamos nosotros. jugamos varios filtros. En enero fue el último en Canadá, logramos obtener el resultado. Y ahorita, este fin de semana, jugamos en el último repechaje intercontinental contra los dos mejores africanos, que son Argelia y Túnez, y Chile, que es de Sudamérica. Era un boleto. Un solo boleto. Fue prácticamente un torneo muy parejo, prácticamente, bueno, incluso se definió en ese cuarto set en el partido ante Túnez. Recordando una, para los que no conozcan tanto, el voleibol, se juega a sets, llegando a 25 puntos. Y cuando se... la victoria es por... mejor dicho, cuando la derrota es ganando dos sets, se acumula un punto extra, ¿no? Y la victoria es únicamente son dos. Entonces, esta derrota contra Túnez, 3 a 2, ganando dos sets, fue lo que le dio el pase, ¿no? A México, tomando en cuenta que, bueno, pues Chile había ganado los dos partidos 3 a 1, ¿no? Así es. Sí, se fueron dando diferentes resultados a lo largo del torneo, que al final únicamente necesitábamos obtener dos sets para amarrar el boleto olímpico, ¿no? Que era el objetivo principal de este evento. Y bueno, estábamos preparados para estos tres partidos, iban a ser tres finales, ellos también venían por ese boleto olímpico. Y bueno, al final una gran satisfacción haber logrado el objetivo de llegar a Juegos Olímpicos. Platícanos del equipo, sabemos que también es una combinación de juventud y experiencia, ¿no? En este caso tú eres de los más experimentados, en su momento fuiste capitán, ahora el peso cae en Carlos, en Carlos Rangel, también un experimentado de esta selección. Pero platícanos cómo está conformado este equipo mexicano que nos representará en Río. Sí, pues bueno, es un equipo, como lo dices, que tenemos juntos prácticamente 8 años. Es un grupo que también tuvimos la oportunidad de terminar con un ayuno de veintitantos años para ir a un mundial hace seis años. Después repetimos en Polonia hace dos años. Y bueno, hemos venido trabajando juntos durante todo este tiempo. Entonces, bueno, hay una mezcla interesante de experiencia de este bloque que te comento, que fuimos doblemente mundialistas, centroamericanos, panamericanos y los chavos, las nuevas generaciones que vienen incorporándose al grupo. Entonces se ha hecho una combinación interesante. El camino no queda aquí, es un logro sumamente histórico ir a Río, pero también el año que viene llega la Liga Mundial, que también es el, digamos, de manera concreta en el voleibol, también es el torneo máximo. Sí, es un evento de mucho prestigio a nivel mundial. De hecho, la próxima semana estaremos jugando la Liga Mundial en México y después en Túnez. Y todos estos partidos nos van a servir de preparación, de seguir mejorando nuestro nivel, porque sin duda alguna, pues Río será un gran reto y bueno, hay que seguirnos preparando. ¿Todavía no se conocen quiénes eran los rivales en su grupo? Sí, ya están publicados los rivales y bueno, va a ser un torneo muy, muy divertido. Tenemos la oportunidad de jugar contra Brasil, contra Italia, contra Canadá, con Estados Unidos y Francia. ¿A Canadá los conocen bien? A todos los conocen. A todos los conocen. Son grandes potencias, grandes equipos. Tenemos la oportunidad de jugar con el CD, que es Brasil, campeón olímpico. Entonces, sin duda será una gran experiencia tener la oportunidad de jugar ahí. ¿Está entre las posibilidades de superar esa ronda, Jorge? Está entre las posibilidades ahorita de prepararnos, es lo que está en nuestras manos. Terminar de prepararnos, sabemos que a Río solamente van dos equipos, entonces va a ser un torneo de gran nivel, para nosotros va a ser un gran reto, pero más que pensar en eso, pensamos en dejar un precedente, dejar un antecedente importante para nuestro deporte, dar un gran papel, una gran exhibición de voleibol y que sea esto solamente un precedente para tener una participación olímpica cada cuatro años. Más constante. Cada cuatro años, que no haya tanto tiempo de ayuno. Y bueno, esa es la meta. Impactar acá para que también incrementar la afición en México por el deporte. Así es, estamos seguros que con este tipo de resultados... Más chavos que se interesen. Más chavos que quieran jugar voleibol, más gente que se quiera involucrar, más iniciativa privada, que pueda haber una liga profesional que se desarrolle aún más. Hace algunas semanas estuvimos aquí platicando de la liga de aquí, donde tuvimos también buenos resultados. Pero bueno, con este tipo de resultados esperamos que más gente involucrada se acerque al voleibol. Tú también combinas, Jorge, tu labor como voleibolista. Aquí en León, Guanajuato, no formas parte del Consejo Directivo de Comú de León. Acaba de entrar este segundo consejo, repites, eres uno de los ratificados del consejo. Platícanos de esta labor que tienes. Es complicado también compaginarlo con tu labor como deportista. Pero si nos puedes comentar cómo se lleva esta doble labor. Sí, no, pues digo, la verdad es que eso ha sido una experiencia muy buena para mí. Siento que tengo la oportunidad de ser vocal de todos los atletas dentro de un consejo directivo. Y bueno, con mucho gusto lo he atendido, lo he tratado de llevar a cabo, tratando de hacer sentir las necesidades de los atletas en este consejo. Entonces, bueno, ahora que lamentablemente no puedo estar para la ratificación porque estaba concentrado con el equipo, pero bueno, espero tener pronto la oportunidad ya de incorporarme y bueno, seguir haciendo esa labor social. Ahí, pues dentro de esta labor, ahora con el titular Antonio Rivera, pues es uno de los objetivos primordiales para 2017, es profesionalizar el deporte en León. Obviamente, pues menciona parte, merece el fútbol, pero se busca que tres deportes, el béisbol, el vólibol y justamente también el básquetbol se profesionalicen. En tu labor, bueno, en tu cargo como parte del consejo directivo, ¿cómo ves este objetivo? No, yo siempre he dicho que León es una ciudad que siento que hay de pronto cierta incongruencia con el tema deportivo. En muchos aspectos hemos destacado, en el aspecto económico, social, turismo y bueno, hemos estado cacareando muchas veces esas obras y esas acciones. Pero en el tema del deporte siento que hay mucho trabajo todavía por hacer. Como bien lo mencionas, el deporte profesional es una de ellas. Y bueno, al ser una ciudad tan importante como lo somos, pues también debemos tener esa congruencia en el deporte profesional, en mi punto de vista. En tu caso, en el vólibol está este equipo Virtus, que también se ha fortalecido en el último torneo. ¿Fue tercer lugar? Segundo lugar. Fue segundo lugar. Y bueno, también sin duda alguna, pues también apoya dentro del desarrollo del vólibol en la ciudad, ¿no? Con algunos torneos regionales y toda esta parte. Definitivamente, digo, a mí durante muchos años mucha gente me decía, oye Jorge, qué padre que te está yendo bien, qué padre que vas con la selección, pero ¿cuándo te vamos a poder ver jugar aquí en León? Y la verdad es que no había un espacio ni una oportunidad de jugar aquí, lamentablemente. Ahora con este proyecto de Virtus, como lo mencionas, pues bueno, ha sido un escaparate para tener la oportunidad de jugar aquí en casa, de tener la oportunidad de convivir, de que haya un poquito más de seguimiento a todas las escuelas de inicio que hay en la ciudad. Bueno, pues para continuar, pues muchísimas felicidades por este logro y sin duda alguna, pues esperamos que se cumpla con ese objetivo, ¿no? Como bien lo dices, dejar un precedente para que las futuras generaciones pues no olviden este paso y precisamente que el deporte mexicano, en este caso, por supuesto, el vólibol, pues pueda continuar y que no se quede nada más en un paréntesis, ¿no? En un hecho histórico y ya está ahí. Y antes de despedirte, ¿cuándo arranca la participación de la selección mexicana en Río? Tengo entendido que el 7 de julio. 7 de julio. Perdón, perdón, disculpa, 7 de agosto. Creo que es el primer partido. La sede en la que están. El Río de Janeiro. Río de Janeiro también. Es un estadio. Igual con Brasil. Se le nombra Maracanasiño, ¿no? Sí, a un costado del Maracaná. Y bueno, el vólibol en Brasil es el segundo deporte, así que es un estadio para 40 mil gentes en el vólibol. Entonces, bueno. La presión va a estar fuerte. ¿El primer partido es Brasil? No sé, todavía el calendario debe ser el que no conozco. Solamente conozco los grupos que mencionamos. Muy bien. Pero bueno. Vamos a estar viéndolos desde acá y echándoles muchas porras. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas felicidades también. Teniendo a cuenta por ese logro. Gracias. Bueno, pues ahí está. Reitero, la invitación ahí está para agosto, la primera, segunda semana de agosto, para que sigan el paso de la selección mexicana de vólibol y, por supuesto, también el paso de Jorge Quiñones, uno de los cuatro guanajuatenses que van a estar en la próxima edición de los Juegos Olímpicos, allá en Río 2016. Y orgullosamente, Leones. Tengo un par de noticias para darle antes de terminar la revista La Una, después de la pausa.